Eres el nuevo del salón, el novato de la clase El que busca aceptación en aquellos que la hacen por temor, que error No quieres que de ti se burle, solo quieres que te acepte Y haces lo que sea, cueste lo que cueste por temor, que horror Y vas perdiendo el tiempo, siguiendo males Y la presión de grupo, y tú con tu ignorancia Y vas perdiendo el tiempo, siguiendo males Y la presión de grupo, y tú con tu ignorancia Tú quieres ser como Juanillo, el que tiene fama, el que tiene brillo Dice que el bolisillo y con su cigarrillo, tiene un flow tremendo pa' que lo acepte el corillo Pero cuando ríe, tiene dientes amarillos Y perdón, perdón, no solo eso la hace Tú quieres ser como el chamaco, aquel que corta clase El que camina, cojo, mostrándose todo un hombre Aquel que en su libreta solamente puso el nombre Para que perder el tiempo dando lata Ser un loco, eso quieren todas las gatas Hablar de fantasía, mucho money, mucha plata Con los ojitos apagados Y vas perdiendo el tiempo, siguiendo males Y la presión de grupo, y tú con tu ignorancia Sigue dañándote Y vas perdiendo el tiempo, siguiendo males Y la presión de grupo, y tú con tu ignorancia Sigue dañándote Ahora con front y nuevo look Hasta cambiaste el perfil del Facebook Y solo pa' que no te digan Te pusiste al día Ya no eres aquel mismo chamarro Pa' que no te digan ¿Qué te parece saber que de neuronas tú careces? Por estar con el guille te has colgado cuatro veces, mijo Por la presión que te montaron tus panas Y por estar saliendo con mar y guana Valiente No es actuar como un inmaduro No es coger una gata y llevarla pa' lo oscuro No es tener un arma pa' cualquiera darle duro Es reconocer a Dios y asegurar tu futuro Para que perder el tiempo en esa lata Yo que tú dejo esa vida que mata Que la presión de grupo, el mal en lo que desata Enterese ese rumbo y deja esa vida barata ¿Cómo dice? Eres el nuevo del salón, el novato de la casa Que busca aceptación en aquello que la hace Temor, temor y error Los jóvenes que no se avergüencen Desagirlo Dios de poder Diga conmigo, alguien me preguntó Alguien me preguntó Que por qué yo era cristiano Y que si esto lo disfruto Y yo le dije por favor Que lo que me daba el mundo me estaba poniendo Alguien me preguntó Que por qué era que lo hacía Y que si en esto no me aburro Y yo le dije Que encontré Cristo mis finas ¿Cómo dice el color que se escuche? Ni Mari, ni Juana, ni Boca, ni Panamé Ni la guapillita, viente de Campanamé Si no me gana, entendigo mi pana Busca mi grito pa' que llegue a la Ni Mari, ni Juana, ni Boca, ni nada Ni la patiquita, viente de Campanamé Si no me gana, entendigo mi pana Que quede claro, acerca de la decisión mía Y nadie me ha obligado para agarrar por esta vía Por si acaso no sabía Yo solo sé ya que llamarlo cuando más ninguno había Recuerdo cuando me grillaba ya en Trujillo Si alguien me seguía, defendía del bolsillo Yo no podía contar uno por uno Cuando había, había mucho y cuando no había ninguno Renuncio y lo anuncio A mi pasado ya todo ese horror Ya no vivo en ese mismo horror ¿Ok? Si es que ya no está lo mejor Renuncio y lo anuncio Al pasado ya todo ese horror Ser cristiano es lo mejor Yo se escucho fuerte Ser cristiano es lo mejor Ni Mari, ni Juana, ni Boca, ni nada Ni la patiquita, viente de Campanamé Si no te ganas y te digo mi pana Un cabecito pa' que llegue a la... Ni Mari, ni Juana, ni Boca, ni nada Ni la patiquita, viente de Campanamé Si no te ganas y te digo mi pana Un cabecito pa' que llegue a la... Estas manos en el aire Que se escucha, juventud Porque lo que yo consumo es sano Díselo Yo no vengo emocionante Tanto como inactivante Yo vine, Jedifi A que La mil en el novia Anuncio y lo vengo como bien Yo no vengo emocionante Que se escucha Yo vine Porque esto que consumo es sano Y no bota humo Como es que no bota humo No me pone del agua al lado Ni tampoco me deja los ojitos colorados Ni mucho menos me deja pelado Ni tampoco me pone más jalado La consumo cuando quiera Si me ha de una sobredosis Si me ha de una garrotera Me mantiene vividito y moleando No me pone a ver las vacas volando No es por nariz, tampoco por venas Al corazón y esto no me envenenan No me tengo que esconder de la ley Es más, se las comparto si me dan el rey Te di una idea de esto que consumo ¿Y cómo dice? Yo no vengo emocionarte Tampoco vine activarte Yo vine gerificarte Pa' que de esto no se aparte Solo dile, ¿cómo? Yo no vengo emocionarte Tampoco vine activarte Yo vine gerificarte ¿Ok? Pa' que de esto no se aparte Solo dile, ¿cómo? Vamos a seguir dándole la gloria Al que vive Sinceramente vivo sorprendido Al observar lo que me has permitido Alrededor tu grandeza es notoria Y es que en los cielos cuentan tu gloria El mar es una gota de agua en su mano El cielo es tu trono soberano Y también venció la muerte al día 3 Y la eternidad de la vida de Dios Y la eternidad donde no hay llanto Los ángeles concluyen tres meses santos Y la tierra es el estrado de sus pies Gloria en la tierra Gloria en lo alto La gloria en que vive La gloria en que vive Gloria en la tierra Y lo exalto La gloria en que vive La gloria en que vive Díselo Asombroso, wow, maravilloso A la verdad que soy dichoso De tener un Dios tan grande Que me ha mantenido vivo Y sobre todo también que es bien creativo Y a los poderosos Él nos convierte en nada Y a los que godenan la tierra Hace como con sabana Pueden crear diamantes de la escoria Canta el coro cristiano ¡Estamos en victoria! Gloria en lo alto La gloria en que vive La gloria en que vive Gloria en la tierra Y lo exalto La gloria en que vive La gloria en que vive Sinceramente vivo sorprendido Al observar lo que me has permitido Alrededor tu cabeza es notoria Alrededor tu cabeza es notoria Y es que los cielos La gloria en que vive La gloria en que vive La gloria en que vive Gloria en la tierra Gloria en los altos, la gloria que vive, la gloria que vive Gloria en la tierra y los altos, la gloria que vive, la gloria que vive Siento que todo se coja oscuro y que nada suele pasar En esos días que no te busco y que no te escucho hablar Si me alejara de tu camino, no tendría donde marchar Solo sería un vagabundo, sin lugar donde reposar Vagabundo, si tu amor no existe Confundido por el mundo, si tú soy un vagabundo Es que sin ti no soy nada, soy Dios de nada Si no tengo dirección, no te quitaré mi sujeto Si no tengo dirección, sería una perdición, no tendría salvación Solo tú me diriges, mano arriba, vuelvo arriba Vagabundo, sin tu amor no existe Confundido por el mundo, confundido por el mundo Si tú soy un vagabundo Vagabundo Sin tu amor no existe Confundido por el mundo, si tú soy un vagabundo Confundido por el mundo, si tú soy un vagabundo Vagabundo Fulfo Fin Gracias.